El señor Federico Salmón de Desert Sport Racing Y él nos va a hablar un poco acerca de los productos que están trayendo el Espomoto Cuéntenos señor Bueno, nosotros estamos acá en la feria Como podrás ver en el stand Tenemos una serie de productos Todos representados por nosotros Entre estos productos tenemos marcas exclusivas Como Benray Seyandar Shidi Y marcas propias como el Proma Leap Los líderes que son unas casacas para motos de pista Con protectores integrales Botas Con una serie de accesorios Y uno de los objetivos que tenemos de la feria Es mostrarle a la gente que tiene donde llegar Con su moto Y mostrar lo que le hicieron para ella Bueno amigos Los invito a todos ustedes a venir a esta feria Que realmente está fantástica Va a currir sus expectativas Es realmente más de lo que ustedes podrían esperar La gente de motos en el Perú Se ha realmente esperado para hacer una feria De nivel internacional Que se puede comparar con cualquier otra feria Con la Feria de Colombia O de cualquier otro país Que tenga estos eventos No? 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 ¡Gracias!